Como parte del Plan Control Territorial Fase 2, varios funcionarios de gobierno llegaron a la colonia La Campanera en Soyapango para brindar facilidades en la compra de vivienda y otros proyectos de desarrollo. Bueno, nosotros como gabinete social también tenemos el compromiso de la fase 2 del Plan Control Territorial. Como ustedes saben, conmigo se encuentra Carlos Marroquín, quien es el director de reconstrucción del tejido social y en equipo trabajamos en las diferentes comunidades para generar espacios donde antes no se encontraban. De todos es conocido que gobiernos anteriores se habían excluido y se habían marginado a lugares como este, como La Campanera y otros, Margaritas, Quien se veía Pango. Las casas están costando un promedio de 4.500 dólares, las cuotas están quedando de 41 dólares mensuales y estamos pintando las casas de parte del Fondo Social de Vivienda y del Ministerio de Vivienda para que sea un atractivo para las nuevas familias que van a adquirir su casa propia. Según la titular del Ministerio de Vivienda, en la zona se han recuperado más de 550 casas, las que serán vendidas a las familias interesadas. Ahorita estamos en La Campanera, tenemos 598 casas recuperadas, de las cuales ya solo quedan 430, porque las demás están en trámites, ya las apartaron, ya están trayendo sus papeles, ya las escogieron, ya hay gente que las quiere comprar y esto es una gran noticia para todos nosotros. El ministro de Obras Públicas, Romero Rodríguez, aseguró que se invertirán 150 mil dólares en dicha colonia y en los próximos días se iniciarán los trabajos de bacheo y recarpeteo en las calles de La Campanera. Han pasado totalmente olvidadas y nosotros hemos venido a trabajar a este lugar, hemos venido a hacer los accesos que esta comunidad se merece, accesos dignos, para que puedan ir más fácil a la escuela, para que puedan ir más fácil a un centro educativo, para que puedan ir más fácil a la salud, para que tengan un mejor acceso a la salud, a vivienda, etc. Entonces nosotros hemos venido a trabajar con todos esos accesos, vamos a hacer las calles, ya viene nuestro equipo de Obras Públicas para trabajar y para poder intervenir en cada uno de los lugares. William Chanta, TCS Noticias. Gracias. Gracias por ver el video